Música 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 Más información www.mesmerism.info 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 2 minutos van saliendo a las marijas nunca se encuentran nada ahora uno atrás del otro uno como botón de chaleco agora se van preparando los gauchos para el zampullido como pato a la laguna ahora jajajaja formamos una rueda grande para abrazar a la patria Aura nos vamos preparando para el balcecito con relaciones Aura Primero aparezca al centro Aura ¡Alto la música! Allá va saliendo el sol colorado como un tomate el día que no te veo no como ni tomate ¿Escuchó? Otra vez, otra vez Para este lado Allá va saliendo el sol colorado como un tomate No como ni tomate Allá va saliendo el sol colorado como un ladrillo así me tiene tu amor a salto como un zorrillo ¡Aura! ¡Aura! ¡Vos aparezca al centro! ¡Aura! ¡Alto la música! Estas botitas me aprietan y las medias me dan calor y usted chinita linda me tiene loco de amor ¡Bien! ¡Bien! No sé que se le chicanan las botas o le crecieron mejor a mi vez hace un toque del amor hablamos después ¡Bien! ¡Bien! ¡Aura! ¡Alto la música! En el campo de Margarita continuo se hace pan para seguir el bebé se hace y se hace ¡Bien! ¿Y de usted, gaucho precioso? Soy chueca para bailar pero usted que ha estudiado tanto ¿me deja de pisotear? ¡Bien! ¡Los prima parezca al centro! ¡Bien! 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 ¡Paloma acá está volando! ¡Alto la música! ¡Paloma acá está volando! ¡Empencé en un ensalza decime si en este vuelo ojeazo a tu gavilán! ¡Bien! ¡Méjala! ¡Como volador! Por mi vida estoy indieta, por tu vida estoy indieta Vos acercate a mi nido, que te espero una escopeta Última pareja al centro, por la voz de Aura ¡Aura! ¡Alto la música! ¡Ay qué suerte mi vecino! Nos tocó bailar en pareja Vos me vuelves a pisar y me cuelgo de tu oreja ¡Atrévete vos gauchito a colgarte de mi oreja! Yo te cincho del pañuelo y te lanzo a la maleza ¡Atrévete vos gauchito a colgarte de mi oreja! ¡Formamos una rueda grande como nuestro corazón! ¡Aura! Las chilas se van preparando para la rueda en el centro ¡Aura! ¡Ahora más carones! ¡Nos cruzamos! ¡Aura! ¡Achigále un abrazo! ¡Al llegar a la compañera la coronamos! ¡Aura! Vamos desarmando la coronación y nos preparamos para formar el pelicón ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Viva el cielo celeste, al viento blanco, a paloma! ¡Vemos vivas a la patria que es independiente ahora! ¡Viva la patria! ¡Vamos, una vueltita! Desarmamos y nos juntamos con nuestro aparente y formamos una ronda ¡Vamos! ¡Vamos despidiendo de este lindo pericón y de esta linda gente! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias a la ronda! ¡Gracias! ¡Gracias a la ronda! 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 ¡Gracias a la ronda!